Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy les traigo esta colección que se llama Rosas de la marca Guapísima, aquí les voy a estar dejando los tonos y cada color como la puse mientras les cuento un story type de cuando yo cortaba el pelo, pues entonces es la primera vez que les voy a contar una historia y me da un poquito de risa pero está rápida porque pues no fue tanto, resulta que yo cuando estudié en la escuela para cortar el pelo, mi papá nos puso ahí en la casa mía y mi hermana como un localito, como una pequeña estética, entonces pues ahí cortábamos el pelo y una vez llega una señora con un niño y me dice que si le cortaba el pelo al niño, le dije yo que sí, entonces le digo como siempre se pregunta cómo va a quedar el corte o cuál número y qué número le pone, me dijo ella pues ponle toda parejo la 1, le digo yo la 1 pero la 1 es muy pelón, le está segura y le dije en toda la cabeza, me dijo sí en toda y le dije yo pero es muy cortito, no quiere que le ponga la 1 abajo y arriba le corte con tijerita o arriba le ponga la 2 o la 3, me dijo no, no a mí me dijeron que la 1 con todo parejo, pues bueno yo le hice caso ya senté al niño, lo acomodé, le dije a ver vamos a cortarte el pelo, pues le metí la 1 en todo el pelo parejo como me dijo la señora, pues ya quedó el niño peloncito y ya le digo bueno pues ya, ya está, pues ya la señora se va y yo ya me meto para mi casa como el local lo teníamos allí en la cochera de mi casa, pues ya yo me metí, entonces pues ya estaba allí, entonces de una repente que toca en la puerta y ya que llegó un señor y ya ya salí y ya me dice mi mamá, oh no, salió mi mamá y ya le dice mi mamá que donde estaba la que cortaba el pelo y ya dice mi mamá, me habla mi mamá y me dice, ale te hablan este y ya pues ya se escuchó y le digo sí, dígame qué pasó y pues traía al niño que yo le había cortado el pelo, me dice tú le cortaste el pelo al niño, le digo sí y pues ya bien asustada porque me habló así bien fuerte, le digo sí, ya me dice pues quiero que se lo arregles, cómo lo dejaste todo pelón y así, quiero que se lo arregles, yo no quería ese corte, le digo oh pero es que a mí me dijeron que así, no me dijo, le digo oh es que, bueno la verdad yo ni le dije que así me había dicho la señora porque pues como me gritó y me habló, pues hasta me dio miedo, yo nomás agarré al niño, lo senté, le mojé la cabecita pelona y ahí le agarraba y le agarraba con las tijeras, pero pues que le iba a arreglar ni modo que le pusiera el pelo, el señor estaba bien bien enojado y ya me dice, le digo, pues es que no le puedo hacer nada porque pues el niño pues ya estaba peloncito, ¿verdad? y ya me dice no, ya, ya déjalo así y ya que agarra al niño que lo agarra de la mano bien enojado y que se va y yo bien traumada así como que ay si quiere le devuelvo el dinero, pero pues no, dijo no, no, ya no quiero nada y viene enojado este y eso es una historia que me pasó, ¿verdad? que pues se las cuento porque les iba a estar diciendo los colores, pero la verdad ya había grabado la voz y pues no había ni más que decir más que los colores y estaba medio aburrido, ni mejor les platico algo que me pasó. Bueno chicas, pues esto es todo, ahí ya les enseñé, espero que les haya gustado y pues que me cuenten también si a ustedes les ha pasado algo de esto, tengo muchas más historias que me han pasado casi con puras de cortes a los hombres, por eso no me gusta cortar el pelo, pero bueno, ya luego les platico. Bueno mis chicas, gracias por ver, gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Así es como se ven ya los colores en mate y ahorita les voy a poner el brillo de Siri Nails que es el que yo uso y ya se les voy a enseñar cómo quedó. Adiós chicas.